hola bienvenidos a simbac un juego que podrás presentar en magia de close up salón y escena donde podrás revelar de forma increíble una gran predicción ellos elegirán al hacer cuatro cosas diferentes antes de la revelación final mostrarás dos predicciones muy divertidas como última sorpresa aparece en la espalda del mago un sobre que está desde el principio allí está descrito todos los que los espectadores han elegido podrás presentarlo en tv y en diferentes lugares disfrutado esto es simbac